Nuestra intención con esta exposición que le hemos pedido a la unidad fiscal es continuar con la línea de visibilidad del estado de situación de las causas con un objetivo que consideramos de carácter político de esta comisión que es trabajar y colaborar en la celeridad de los juicios como lo ha planteado la Presidenta de la República y como lo ha planteado el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de que estos juicios se resuelvan con celeridad en el marco del debido proceso pero que garanticemos que los tiempos procesales sean los apropiados y no como hemos visto en algunas jurisdicciones donde inexplicablemente los juicios venían retrasándose. Hemos invitado a los organismos a que participen de este encuentro y que sean también partícipes del intercambio. Nuestra intención es también invitar a los organismos de derechos humanos a que den una mirada en esta comisión sobre la situación de los juicios. La impunidad se refugiaba en las propias estructuras que realmente deberían ser las que pusieran fin a la impunidad y terminaron siendo una especie de reacción a favor de la propia impunidad es decir, teníamos un caballo de Troya adentro y esta situación no puede ser soslayada y esta invitación, por eso hablaba de la oportunidad porque es fundamental transparentar la realidad de estos procesos. Lo que nosotros hacemos es quizás tratar de cambiar los paradigmas de funcionamiento del sistema nunca nadie lo interpeló al sistema desde adentro y esto es probablemente lo que más les molesta. Llegamos al año 2007 en un momento de mucha crisis cuando el procurador decide crear esta unidad porque los juicios parecían empantanados no había un criterio claro para aquel momento había solamente dos juicios estaba el juicio H. Colatz y el juicio Simón en Capital es decir, paradigmas de juicios el paradigma contrario al juicio que debería ser es decir, juicios que tenían un solo imputado, por ejemplo ahí lo que vimos, luego de un rápido estudio de toda la situación del país fue que lo que se había hecho fue no solo dispersar la competencia es decir, las cámaras federales de Córdoba de Rosario, etc. mandaron las causas a las provincias sino que además, una vez que las causas llegaron a todas las provincias lo que se produjo fue un desguace de estas causas prácticamente se empezaron a formar causas por una víctima o por dos víctimas o por cinco víctimas necesitábamos transparentar esta realidad y no quedarnos con la contabilidad de los juicios sin ver que realmente esa contabilidad puede ser un poco tramposa porque no siempre refleja toda la realidad hay casos importantes de prófugos muchos procesados, pocos condenados hay una relación desproporcionada en las distintas etapas de los procesos y me parece que es importante empezar a ponerlos sobre la mesa exhumar los problemas para buscar un punto de solución nosotros invitamos a la unidad fiscal a que nos haga un informe sobre el estado de situación de las causas por crímenes de lesa humanidad la unidad fiscal tiene una mirada crítica con respecto al funcionamiento del sistema de justicia nosotros visualizamos esto desde el avance que ha tenido la Argentina en materia de derechos humanos ejemplo para la región y para el mundo con respecto a la posibilidad del juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad pero sabemos también que falta mucho por hacer la misión y los objetivos que plantea la comisión es acompañar a los organismos de derechos humanos y a los creyentes para que en este periodo constitucional se terminen con los juicios por crímenes de lesa humanidad y se cierre un capítulo de nuestra historia en el marco del ejercicio irrestricto de la justicia y se termina con los juicios por crímenes de la justicia